Una noche más, estoy despierto a las 3 a.m., recordando aquel suceso que a pesar del tiempo no he podido superar, mi futuro de un momento a otro se me fue de las manos desde aquel accidente, me siento vacío y sin ganas de seguir adelante, los recuerdos vienen a mi mente, mi esposa, mi hijo y esos ojos, esos ojos de la persona que arruinó a mi familia, que terminó con la vida de los que más amaba, he intentado de todo para poder superarlo y mi trabajo como psiquiatra me hizo mudarme a unirme a la ciudad, mañana debo ir a mi nuevo consultorio, por las fotos que he visto el lugar se ve tranquilo, pero tengo un mal presentimiento, al fin, debo tratar de dormir para poder despertar temprano, apenas pude ponerme de pie, no tengo apetito así que solo tomé una ducha y salí lo más pronto para llegar a mi primer día de trabajo, el camino se me hizo eterno, pero al fin pude llegar, el sitio es un poco desolado, creo que esa es la razón por lo que no viene mucha gente, estuve ordenando y limpiando un poco, mi consultorio se ve antiguo y al parecer ha estado inhabilitado por meses, todo iba tranquilo hasta que encontré un amuleto que me pareció peculiar, está algo dañado y no creo que nadie venga por él, así que me lo quedaré, al fin y al cabo no parece ser de valor, aún me estoy acostumbrando a esta nueva ciudad y a este lugar de trabajo, pero para ser mi primer día no fue tan pesado como esperaba, solo vinieron algunos pacientes y mientras esperaba por los pacientes estuve reparando el amuleto, los días pasan y desde que reparé el amuleto siento ganas de usarlo todo el tiempo, mi esposa decía, los amuletos casi siempre traen beneficios para el portador y creo que es verdad, porque desde que estoy usando el amuleto siento que me ha ido demasiado bien, hubo pacientes todos los días y me han recomendado como uno de los mejores de la ciudad, hoy vino una señora muy jovial que me preguntó si es que hacía consultas en domicilio, ya que tiene un hijo muy complicado, usualmente no suelo hacerlo, pero la señora me cayó bien, así que mañana saldré temprano e iré a conocer al chico. El día se fue volando, lo bueno es que adelanté pendientes de mañana porque iré a la consulta a domicilio. Una vez llegué a la casa de la señora, todo transcurría como una consulta cotidiana, al parecer el chico necesitaba ayuda profesional, era muy impulsivo y tenía ideas suicidas, hicimos algunas dinámicas, todo marchaba bien hasta que la cerradura de la puerta sonó, cuando era el esposo de la señora llegando del trabajo, pero la casa anunció su llegada diciendo, cariño ya llegué. Cuando escuché esa voz, solo vinieron malos recuerdos a mi mente, escuché las maderas del piso rechinar, era el señor caminando, cuando él se asomó, todo en mi mente explotó, era él, la persona que causó tanto daño en mi vida, la persona que tanto soñé algún día castigar, la persona que me quitó el amor de mi vida y el fruto de ese amor. Nunca había experimentado tal furia, desde mi pecho sentí un gran impulso por lanzarme hacia él y golpearlo hasta el último suspiro. De pronto se me vino una idea, una venganza, pero era algo que tenía que esperar, tenía que dar el golpe en el momento indicado, pero este no era el momento. La señora me presentó como el psiquiatra de su hijo, apenas terminó, salí rápido para llegar a casa, aquella noche no pude dormir, toda la madrugada recordé al accidente y sobre todo al responsable de la muerte de mi familia, que ahora se presentaba como el padre de mi paciente psiquiátrico. A la mañana siguiente cancelé las citas que tenía en el consultorio para poder completar mi venganza. Me fui ganando la confianza de la familia, de hecho todos creían que hubo un avance significativo en menos de tres meses, pero no fue así, todo era parte del plan, de mi plan que debía resultar a toda costa. Me obsesioné con mi venganza, tenía que ser perfecta, cuando al fin llegó el día esperado tenía todo calculado. Llegué y empecé con la visita cotidiana, faltando poco tiempo antes que el padre llegara, le dije a la madre que necesitaba hablar con ella solas. Fuimos al despacho mientras que el chico se quedó en la sala y empecé mi actuación y enfatice la voz y dije, pero señora, su hijo ha tenido un gran avance, no es necesario que lo internemos. A lo que el chico inmediatamente escuchó y corrió, intentó huir de la casa. La señora lo detuvo cerrando con llave, pero el chico entró en crisis y corrió a ocultarse hacia la cocina. Fui detrás de ellos. La situación estaba muy densa. Ya el señor alterada me empezó a gritar que estaba loco y que me fuera de su casa, a lo que el chico me defendió y le contestó, tú eres la mentirosa, tú solo quieres deshacerte de mí e internarme, ya no quiero esta vida. Tomó un cuchillo de uno de los cajones y justo cuando se iba a apuñalar a sí mismo, la madre lo detuvo. Empezaron a forcejear. Yo desde la puerta veía todo el espectáculo. Todo mi plan había salido mejor de lo que esperaba. El chico tenía una fuerza descomunal, pero la señora no quiso soltarlo hasta que el cuchillo fue a dar en el estómago de la madre. La señora cayó al piso mientras se desangraba y el chico ofuscado empezó a gritarle, esto es tu culpa y empezó a llorar. Había entrado en crisis y tenía uno de esos momentos en el que su mente no podía procesar lo que estaba pasando. Alimenté su desesperación y le dije que era una mala persona, que nunca podría cambiar y que se quedaría solo para la vida. La madre le decía que no me escuchara, que todo iba a estar bien con la voz muy débil. A lo que el chico de manera impulsiva sacó el cuchillo del vientre de su madre y en una especie de trance le dijo, soy una buena persona, dilo, soy una buena persona. Y sin darse cuenta, había apuñalado a su madre por todo el cuerpo. Todo el ambiente parecía sacado de una película de terror. Había un charco de sangre en el piso de la cocina. Cuando de pronto, escuché la voz del padre. ¡Familia, ya llegué! El chico reaccionó y con las manos llenas de sangre corrió hacia su padre y dijo, yo no quería hacerlo, tienes que ayudarme, mi mamá no se levanta. El padre desconcertado corrió hacia la escena y al ver a su esposa en el piso, se estrecha entre sus brazos y rompió en llanto. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó aquí? Le gritó a su hijo con un tono de dolor y cólera al mismo tiempo. Le expliqué al señor lo que había sucedido y que era necesario internar a su hijo porque no estaba bien y necesitaba ayuda profesional y medicación. Con lágrimas en los ojos, el señor accedió. Con mi diagnóstico y la aprobación del padre, no fue difícil meter al chico en un sanatorio mental. Todo estaba consumado. Llegaron los paramédicos y la policía. Desde el sanatorio mental se llevaron al chico mientras gritaba, yo no lo hice. El padre estaba en shock por todo lo que había sucedido. Subí a su auto para ir a la morgue y me ofrecí a acompañarlo. Él iba manejando. Todo estaba muy callado. Él tenía lágrimas en los ojos. El amuleto de pronto empezó a brillar. Sentía que no importaba nada. Había perdido toda sensibilidad y empecé a disfrutar todo ese momento de dolor. Y me atreví a poner en descubierto mi plan. Le pregunté, ¿qué se siente que te arrebaten a tu familia de un momento a otro? Él no entendía nada. Me atreví a contarle todo mi plan. El cómo cada sesión me aproveché de la vulnerabilidad de su hijo para manipularlo. Cómo alteré la medicación para que en su momento dado no actuara bien. El señor enloqueció y volteó el mando del carro en otra dirección. Iba manejando a toda velocidad cuando dijo, te vas a poder ir en la cárcel. Mi familia no te hizo nada para que lo pagaras de esa manera. Alimenté su enojo y le dije que nadie le creería. Tenía mi diagnóstico sustentado y todas las sesiones que tuve con el hijo. Entonces te dirás conmigo al infierno, no me importa nada. Piso el acelerador y fue entonces cuando saqué todo lo que tenía dentro mío. Todo lo que siempre quise decir y gritar a los cuatro vientos. Tú eres el asesino de mi familia. Aquella noche, hace tres años, arrollaste con tu maldito auto y te diste a la fuga. Mi familia tal vez se pudo salvar, pero no hiciste nada. Absolutamente nada. Si alguien tiene que pagar aquí, eres tú. Antes de terminar la oración, sentí como mi cuerpo se golpeaba con el asiento fuertemente. El auto había impactado y la pierna del señor estaba atrapada en el auto. No me importó nada, solo quise morirme una vez. Desperté en la camilla de un hospital unas horas después. Se acercó una enfermera para preguntarme si estaba bien y me preguntó sobre la persona que me acompañaba. Al parecer estaba vivo, pero no pudieron salvar su pierna. La policía me intervino y declaré que el señor no estaba en condiciones para dar su declaración después de los últimos acontecimientos que tuvo. Me dejaron libre. Caminé hacia la puerta de salida. Nunca me sentí tan vivo. Sentía que mi propósito en la vida se había cumplido. Sonreí y regresé a casa. Tenía aún un cabo suelto. Sentía dentro de mí que el chico era mi responsabilidad. Él no tiene la culpa de los actos de su padre. En un futuro tal vez podría ser su tutor. Y podría ayudarme con mis propósitos. Después de todo, así como lo metí ahí, lo podía sacar fácilmente. Y él estaría eternamente agradecido conmigo.